...de forma afirmativa, es para dar a conocer el estado real de la salud del Padre Antonio de Graduazo, que ustedes saben, no sé si saben, el día 13 de septiembre, si mal no me equivoco, cumple 60 años de sacerdote. Adelantándome a ese hecho, es que hago esta entrevista para ustedes, para que la gente, lo que hagan los fieles cristianos católicos, es rezar por el Padre. Los amigos que respeten la situación en la cual él se encuentra. Y lo más importante de todo esto, es que yo hace 30 años que lo he tirado el Padre. Esta enfermedad que nos está llevando a este estado, hace 6 años que lo veníamos luchando. Somos un equipo enorme, enorme, más enorme de lo que ustedes puedan pensar. Todo el Hospital Italiano de Buenos Aires, con el doctor de Santibáñez a la cabeza. El Servicio de Hematología, que tenemos línea abierta, permanente, en forma personal con la jefa de Hematología. Todo el Banco de Sangre de la Plata. La Hematóloga de Bragado, que es una bellísima persona. Y no quiero decir ningún nombre de acá de los que somos el equipo, porque lo conformamos todos. Porque siempre que hemos pedido auxilio, siempre ha venido. A los únicos que voy a agradecerles enormemente es a UDEM, que están incondicionalmente para nosotros. Entonces, hemos conformado un grupo de servidores, donde no hay ni más ni menos. Cada cual tiene su rol. Y los servidores no tenemos horario. No tenemos tiempos asignados. Estamos siempre al servicio del Padre. Sábados, domingos, feriados, madrugada, sin horarios, estamos a su servicio. Yo he clausurado la casa parroquial con la consigna bien clara que los sacerdotes son ministros de la Eucaristía y nosotros somos ministros de la sanación o de la curación. Hago esto porque hubo un desgraciado episodio el día 15. Yo dejé al Padre en perfecto estado de salud el día 13, cuando me retiro a mi congreso anual de la Asociación de Alergia y Inmunología Clínica. Y el día 15 de la noche me entero que el Padre estaba en terapia intensiva. Llegaron un conjunto de hermanos sacerdotes, varios enfermos, y no respetaron las normas que yo había dejado para la casa. Eso ocasionó que el Padre estuviera en grave, gravísimo estado y con riesgo de vida durante horas. Eso llegaron para la festividad de la Virgen. Entonces ahora hago la aclaración, hago la aclaración bien bien explícita, de que nadie puede transgredir, nadie puede transgredir las normas que los ministros, que quiere decir servidor, que los servidores estamos estipulando para la casa. Tiene dos puertas clausuradas, yo entro por la calle Belgrano, cuando tengo que hacerlo, me higienizo profundamente los pies, me acertizo las manos, me coloco mi barbijo, que no me lo saco hasta que no me alejo del paciente. O sea, todo lo que uno tiene que hacer para un paciente inmunosuprimido, sin defensa alguna. El Padre vive gracias a la colaboración del Banco de Sangre de la Provincia de Buenos Aires. Jamás nos han dejado de prestar el apoyo necesario. Jamás nos faltó sangre de primera calidad. Siempre tuvimos los glóbulos desleucocitados en estos últimos meses que hemos decidido con la hematóloga de Buenos Aires darle glóbulos desleucocitados, porque de esa forma evitamos unas reacciones adversas muy graves que tuvimos en el segundo o tercer año del transfusional. Lo digo esto porque necesitamos dadores de sangre de cualquier grupo, factor. Por favor, las edades son respetadas. Después de los 18 años, que no tengan tatuajes, que no tengan naritos, que no tengan nada, que pueda haber sido contaminado con sida. Que sean menores de 60 años y que tengan voluntad de transfundir, de dar sangre para transfundir una o dos veces por año. No más de eso, no se puede ser dador más de dos veces por año, porque después aparece una patología que es más frecuente de lo que ustedes crean que es la poliglobulia secundaria a la estimulación de la médula ósea. Yo realmente no soy hematólogo, pero he aprendido un montón de hematología gracias a mis colegas, gracias a todo el grupo que estamos trabajando, y hoy hablamos con eficiencia sobre lo que es la parte transfusional. En la parte oncológica está manejado acá localmente por el doctor Alfonso Gozano, el cual nos está dando también el apoyo. ¿Dónde está el padre ahora? El padre está en la casa. El padre desde hace varios días está en la casa. Está recluido. Su vida va a terminar en estado de reclusión absoluta. No puede ser visto ni por familiares ni amigos. No puede ser visto por nadie en lo político, en lo religioso, en nada. No va a entrar ningún religioso a la casa. Ni uno. Porque la desobediencia del día 15 casi le cuesta la vida al padre. Por lo tanto, yo ya anoche le presenté la renuncia al padre, diciéndole que si no se cumplían las normas en forma estricta, yo ya le presentaba la renuncia a mi cargo de médico de cabecera. Ante estas circunstancias y ante la dureza del evento, que es esta enfermedad terminal del padre, tenemos que ser extremadamente respetuosos. de su identidad inmunológica, que está totalmente aplastada por su leucemia mieloide crónica. La enfermedad comenzó con una mielofibrosis. Luego, buscando la bibliografía internacional, hablando con la doctora Elsa Nocifora, que es la titular del servicio de hematología del hospital italiano, es una divina persona de una humildad extrema, que ama profundamente a todo el grupo y permanentemente nos dice que lo que estamos haciendo es extraordinario. ella habla de algo extraordinario que estamos haciendo. Entonces, gracias a todo eso, yo he ido aprendiendo lo que sé ahora de hematología en adultos. Gracias. Gracias.